El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, declinó candidatearse para el mismo cargo en las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, que se celebrarán luego que el gobernante disolviera el Congreso para evitar su destitución en un juicio político. Guillermo Lazo no volverá a buscar la presidencia de Ecuador. Así lo anunció el viernes el mandatario de cara a las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos que superar. Lazo disolvió el Congreso a mediados de mayo para evitar su destitución en un juicio político, lo que se conoce en Ecuador como muerte cruzada de poderes y tuvo como consecuencia el llamado a elecciones. El legislativo buscaba apartarlo del cargo por acusaciones de presunto peculado en un contrato para el transporte de crudo. Lazo ganó los comicios de 2021 con el objetivo de sepultar a la izquierda luego de repetidas victorias electorales del exmandatario socialista Rafael Correa, quien está asilado en Bélgica. Sin embargo, la falta de apoyo legislativo y protestas sociales contra el alto costo de vida mermaron el año pasado la imagen y el campo de acción de su gobierno, que tiene como máximo logro la masiva vacunación contra el COVID-19 en tiempo récord. El plazo para la inscripción de candidatos vence el próximo 10 de junio, sin que hasta ahora nadie lo haya hecho para la presidencia. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Maurice Tripad-Beans, manifestó este viernes su preocupación por el estado de decepción vigente en Honduras para combatir la delincuencia. Preocupación de la ONU por el estado de decepción vigente en Honduras. Maurice Tripad-Beans, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, presentó el viernes un informe preliminar de su visita de 10 días al país, realizada por invitación del gobierno. La norma vigente desde el 6 de diciembre y ampliada hasta julio fue impuesta por la presidenta Xiomara Castro para combatir la delincuencia. Según el relator, durante su ejecución se han registrado violaciones a los derechos humanos, por lo que llamó a establecer un marco legal sólido. Un proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de todas las fuerzas de seguridad del país, que como dije, está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Además que se dote de recursos financieros, técnicos y humanos adecuados a los organismos encargados de hacer cumplir... La norma permite realizar algunas aprensiones o allanamientos sin tener previamente una orden judicial. Según el funcionario, en Honduras persiste el patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad. Que implemente de manera urgente el Manual de Uso de la Fuerza y Armas de Fuego de la Policía Nacional de Honduras, al que le hice referencia. Para que los hechos no se repitan, demandó investigar la violencia contra las mujeres, incluido los feminicidios, contra periodistas, defensores de derechos humanos y de la tierra y las muertes de personas LGBTQ+. El informe completo será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2024. Panamá lanzó una operación de seguridad en la selva del Darién, fronteriza con Colombia, para combatir a las bandas criminales que roban o sacan provecho de los miles de migrantes que cruzan esta inhóspita zona rumbo a Estados Unidos. Operación de seguridad para los migrantes en la selva del Darién. El gobierno de Panamá puso en marcha el operativo el viernes, con el que busca combatir a las bandas criminales que sacan provecho de miles de migrantes que cruzan esta peligrosa zona fronteriza con Colombia. Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando, específicamente en nuestros informes de inteligencia, la organización narcoterrorista Clan del Golfo, del lado colombiano. El Clan del Golfo es un temido ejército del narco, integrado por 9 mil combatientes con influencia en 30 países y que trafica cerca de la mitad de la cocaína de Colombia. Dentro de las operaciones hemos encontrado colombianos robándole a los migrantes, hemos encontrado personas de origen colombiano también haciendo trochas o caminos alternos a donde están nuestras patrullas para evadir el control territorial que estamos ejerciendo contra estos delincuentes. En 2022, una cifra récord de casi 250 mil migrantes cruzó el Darién, donde nunca se ha podido construir ese tramo de la ruta panamericana debido a la exuberante vegetación, ríos y pantanos. La mayoría de los migrantes son venezolanos, haitianos y ecuatorianos, aunque también hay asiáticos principalmente de China e India y africanos sobre todo de Camerún y Somalia. Además de estar a merced de bandas criminales en esta selva, algunos migrantes mueren por accidentes. No tengo el número exacto, pero van más de 60 decesos. Yo sé que en estas dos, una semana y media hubieron como 10 decesos. Fue por las inundaciones, la alza de los ríos y muchas personas se ahogaron. El 13 de abril, la ONU alertó sobre el preocupante incremento de migrantes que atraviesan el Darién en su ruta hacia Estados Unidos. Mucha gente muere de hambre en el camino. Adicional a eso, está incrementándose el número de niños, no solamente que están pasando por la trocha, que están muriendo por la trocha. Para sepultar a los migrantes muertos en esta selva, el Comité Internacional de la Cruz Roja construyó recientemente un panteón con un centenar de nichos en el cementerio de la aldea El Real de Santa María. El rápido desarrollo del fenómeno meteorológico El Niño en la zona frente a las costas de Perú y Ecuador ha sorprendido a la comunidad científica. La temperatura en esa zona del Pacífico ha subido entre 2 y 4 grados centígrados en poco más de tres meses. Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno? ¿De qué manera impactará a la región? Lo vemos en Panorama. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente El Niño? Cuando estamos en la fase del Niño, ¿qué sucede? Que los vientos, hay como una regresión de los vientos. Vamos a ver que los vientos, en vez de ir de este a oeste, van de oeste a este, en diferentes capas de la atmósfera. Ahora mismo el Pacífico se encuentra en una fase neutral. El fenómeno del Niño es un evento climático que se produce en el Océano Pacífico Tropical y se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano. Durante un episodio de El Niño, las aguas cálidas se desplazan hacia el este, lo que puede dar lugar a sequías, inundaciones y variaciones en los regímenes de lluvia en diferentes regiones del mundo. El estado del océano se está calentando y actualmente estamos en la fase neutral de la oscilación de El Niño, donde dejamos el estado de La Niña y nos movemos hacia un estado diferente. Los pronósticos meteorológicos apuntan de hecho que hay muchas posibilidades de que ocurra en los próximos meses. Ahora mismo hay más de un 90% de posibilidades de que se den las condiciones de El Niño para este otoño o invierno. Hasta ahora el desarrollo del Niño frente a las costas de Perú y Ecuador ha sido tan rápido que, según los expertos, es comparable a lo observado hace más de 25 años durante el desarrollo de este fenómeno en 1997. El desarrollo del Niño costero, este calentamiento muy significativo frente a las costas de Perú y Ecuador, en efecto, fue tan rápido como el que se generó por última vez en 1997. Pero la intensidad del Niño costero actual todavía no es tan significativa. Consultamos con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos para conocer cuáles serán los mayores impactos en América. Van a haber más lluvias e inundaciones para la parte de Centroamérica y también de Suramérica, la parte de Perú, Ecuador, Colombia, toda esa región. Según los pronósticos, Centroamérica se enfrentará a un fenómeno del Niño de severo a moderado, que exacerbará la sequía y el riesgo de inseguridad alimentaria de millones de personas. Sufrirá especialmente el Corredor Seco, una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y en la que viven más de 10 millones de personas. La región sudamericana, por su parte, deberá estar preparada para posibles sequías, incendios forestales, rebajas en la producción agropecuaria, sequía de los ríos y reducción de la generación de electricidad, entre otros problemas. En buena parte de Centroamérica, en el sur de Centroamérica, también en algunas zonas de Colombia, el Niño se asocia a sequías. Así que esas zonas tienen que prepararse para una temporada de precipitaciones que podría ser más débil de lo habitual. Para buena parte de Ecuador y Perú, el Niño se asocia a temporadas, en cambio, de muy intensas precipitaciones. A pesar de que aún no es un hecho confirmado, todo apunta a que la región en particular y todo el mundo sufrirán los efectos de un fenómeno del Niño severo. Hacemos una pausa y ahora regresamos con Noticias Espectáculos.